Hola, en este vídeo vamos a hablar de lo que se denomina SEO Off-Page o también Link Building, es construcción de enlaces o como Google Analytics lo llama, que es referrals. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el SEO tiene dos áreas principales que son las que se trabajan. Una es el SEO dentro de la página, el SEO On-Page, que consiste en identificar las palabras claves por las que queremos que nos encuentren en Google y redactar el texto y los campos meta del SEO de las páginas de tu web o de tu tienda online, siguiendo unas recomendaciones. Pero aparte de eso, Google también valora no solo que hayas trabajado bien tu página desde un punto de vista de redacción SEO, sino que además tengas enlaces mientras él considera que mientras más enlaces externos tengas de otras páginas web que incluyen un enlace a tu tienda online, pues va a considerar que tu página tiene cierta relevancia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, entre comillas, hablando de ti. Es decir, que mientras más enlaces tengas, mejor consideración tendrá. Por eso es muy importante trabajar el SEO fuera de la página. Es decir, conseguir enlaces a tu página desde páginas de terceros. Hay dos tipos de enlaces. Están los follow. Los follow son de mejor calidad. Son enlaces directos de una página web, de un blog o de otros sitios hacia tu página web. Y los no follow son enlaces de calidad más baja. Pueden ser, por ejemplo, los enlaces que ponemos en los perfiles de las redes sociales o los comentarios que hacemos en la sección de comentarios de un blog son enlaces de menor calidad, pero también suman. Entonces, dentro de nuestra estrategia de link building, pues tenemos que considerar dónde podemos darnos de alta o dónde podemos conseguir enlaces a nuestra página. Se puede hacer de dos formas. De forma natural o gratuita. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo. O bien, se puede hacer también comprando enlaces. No es una técnica que a Google le guste mucho porque, al fin y al cabo, estás pagando para que alguien ponga un enlace a tu página. Pero sí se hace de forma, bueno, de forma con una buena estrategia. Y no agresiva, decirlo, que no es normal que tú compres de repente enlaces y que de repente tengas 20 enlaces nuevos a algún sitio de tu página web. Ahí Google puede sospechar, pero si lo haces de forma natural, digamos, con una serie de consideraciones, pues también es difícil que Google lo detecte y te va a ayudar también a mejorar esos enlaces. Vamos a empezar por los enlaces gratuitos. ¿Cómo podemos conseguir enlaces gratuitos? Bueno, pues podemos hacerlo de diferentes formas. Uno, pues por ejemplo, haciendo colaboraciones con bloggers que estén dispuestos a poner un enlace o que lleguéis algún tipo de colaboración que no suele ser gratuito en estos casos. Si es un blogger con muchas visitas a su web, pues probablemente te va a pedir algo a cambio. Pero bueno, hay veces que tú te puedes incluso... Tú le puedes proponer a un blog escribir como blogger invitado y que te permita poner un enlace a tu página web. Es decir, que si ves un blog que es de tu sector, ¿qué piensas que puede tener? Si tú piensas que es un blog con relevancia para tu sector y quieres hablar de algún tema específico sin incluir un post, evidentemente no va a ser un post muy comercial. Tienes que ser un post de valor, de contenido de valor para la audiencia de ese blog. Pero sí que dentro del artículo que escribas puedes incluir un enlace. Lo puedes acordar con el propietario del blog, incluir un enlace. O como blogger invitado que te mencionen con un enlace a tu página web o dentro del texto, pues algún enlace. Esto, bueno, pues funciona bien porque tú estás aportando valor a una persona escribiéndole en su blog. A esa persona le puede venir bien porque a lo mejor hay veces que necesita contenidos y que alguien le proponga un contenido. Le puede venir muy bien y a ti, pues evidentemente, te va a venir fenomenal porque vas a tener un enlace gratuito hacia tu tienda online de un blog que puede ser interesante también respecto a visitas. Evidentemente, Google valora mejor si tu blog o si el enlace a tu página es de una web que tiene muchas visitas y es una web que tiene pocas. No es lo mismo que, por ejemplo, un diario provincial o un diario evidentemente nacional, ponga un enlace a tu página web a que lo ponga un blog que a lo mejor tiene, no sé, mil visitas al mes, que es muy poco. Entonces, eso también influye. Lo que pasa es que, claro, mientras más visitas tenga el blog, más difícil te va a resultar conseguir enlaces de forma gratuita. Ahora veremos cómo podemos comprar también esos enlaces. Otra forma de conseguir enlaces es dándote de alta en todos los directorios que hay de tiendas online, de empresas. Hay muchísimos directorios que, bueno, que te puedes dar de alta de forma gratuita e incluir un enlace a tu página web. Entonces, esto sí es gratis. Y aquí lo que tienes que tener es, bueno, pues un poco de paciencia de marcarte un objetivo de decir, venga, pues todos los días me voy a dar de alta en dos sitios. Y te marcas un objetivo de ir, pues, cada día de la semana dándote de alta y con si vas aumentando en enlaces. Luego, el otro tema era poner comentarios en los blogs. Tú sabes que muchas veces cuando pones un comentario en el blog te pide tu página web, tu usuario y tú, bueno, y te pones tu comentario. Entonces, ese comentario que estás poniendo va hacia, hacia, en el perfil va hacia una, hacia tu tienda online. Vamos a ver un ejemplo y lo pongo con mi propio blog. Yo tengo un blog donde escribo artículos sobre e-commerce. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un artículo que se llama Pasos para crear una tienda online. Si nos vamos al final del artículo, está la sección de comentarios. Entonces, si tú quieres poner un comentario, lo podrías hacer desde esta zona, ¿vale? Y al poner el comentario, si yo le doy, bueno, ahora mismo estoy conectada, me voy a desconectar. Entonces, si yo voy a escribir un comentario, aquí al final del blog, del post, mejor dicho, aquí al final del todo, y yo aquí puedo escribir un comentario, ¿no? Pues, me encanta el artículo, gracias, tal, me encanta el artículo. Vale, yo aquí podría poner mi nombre, que este normalmente no se ve. Bueno, sí, el nombre sí se ve, perdón, que es este que aparece aquí, por ejemplo. Ana, lo que no se ve es el correo. Bueno, tendría que poner aquí un correo, mi correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Y aquí el sitio web. Entonces, aquí, si ponemos nuestro sitio web, ¿qué va a pasar? Que cuando pongamos el comentario, pues, por ejemplo, a ver si vamos a buscar a alguien que lo haya hecho, porque no todo el mundo tiene página web, no todo el mundo pone acceso. Por ejemplo, aquí, Manuel, muy bien resumen de los pasos necesarios, tal, tal, tal. Si yo pincho aquí sobre Manuel, me manda a su página web, Tiendi. Es un artículo, digamos, una forma de incluir un enlace hacia su página. También, incluso, podemos recomendar, es decir, yo me puedo ir a un blog que tiene muy bien posicionado algún artículo. Vamos a acceder a este artículo. Es un artículo de moda del país. Los bolsos más bonitos se hacen en España y estas firmas son la prueba definitiva. Vale. Y entonces, yo, es un artículo que está dentro de un blog del país, que tiene mucha relevancia. Yo me puedo ir al final del artículo. Me vengo aquí a la zona de comentarios. Aquí tenemos la opción mostrar más. Nos podemos identificar como usuario del país. Y aquí, bueno, pues, hay muchos comentarios de aquí, por ejemplo, no deja, el país no deja poner accesos al perfil, dentro del perfil no te deja poner la web. Pero sí te deja aquí, por ejemplo, muy interesante. Y aquí, por ejemplo, Ana Boluda pone, muy interesante, tenemos firmas maravillosas en nuestro país. Hay que tener en cuenta también a los fantásticos bolsos de y mete un enlace a su tienda online. O aquí también, un enlace a su tienda online. Entonces, esto es un enlace, no follow, que no es de tan buena calidad, pero es que es un enlace dentro de un artículo que está dentro del país. Con lo cual, me pueden llegar, tengo mucha visibilidad y me pueden llegar visitas por aquí. Entonces, sería otra forma de conseguir enlaces. Luego, volviendo a la parte de gratuita, si seguimos la parte gratuita, pues, por ejemplo, tenemos la opción de irnos a herramientas como Zenrush, que tiene una versión gratuita para, con un usuario, puedes tener hasta cinco consultas al día. Yo me puedo ir a Zenrush y ver qué enlaces tiene páginas de la competencia. Por ejemplo, si yo vendo bolsos, yo me puedo ir a Zenrush y voy a ver los bolsos, por ejemplo, de la marca, por ejemplo, Malababa. No sé si es .com o .es. Vale. Es .com, perfecto, Malababa, que es una firma de bolsos. Bueno, pues, yo aquí puedo entrar en la zona de backlinks, que tiene 6.200, y ver de dónde está sacando esos enlaces. Yo aquí, al final, pues, por ejemplo, hay un blog que se llama bolsilandia.blogspot.com, pues, a lo mejor me interesa ir a esta página, ver de quién es y proponerle una colaboración o proponerle alguna forma de, o irnos a la zona de comentarios, o proponerles una colaboración para que hablen de nuestra marca. Muy importante. Entonces, aquí podemos ir cotilleando, digamos, de dónde están sacando esta firma de bolsos los enlaces hacia su página web. Si te fijas, además, de la importancia que tienen los backlinks, que en una herramienta de SEO como Zenrush, una de las cosas que valora es los backlinks. Y, de hecho, aquí te lo pone en cuáles son follow y cuáles son no follow. ¿Vale? O sea, que te va a separar. Normalmente, lo ideal es tener mucho más follow que no follow. Pero sí que tenemos que tener una estrategia de crecimiento de backlinks. Es muy importante para crecer también y mejorar nuestro posicionamiento en Google. Para eso, pues, te puedes inspirar en cómo lo hace tu competencia, de dónde están sacando enlaces ellos, darte de alta en directorios online, hacer comentarios en el blog, etc. Y luego está la parte de pago. ¿Cómo podemos comprar enlaces? Bueno, hay muchas herramientas que te ayudan, muchas plataformas que te ayudan a esa compra de enlaces. Yo, por ejemplo, una de las herramientas que uso se llama Publish Suites. Entonces, dentro de Publish Suites, si tú entras como anunciante, voy a escribir yo como anunciante. Entonces, al entrar como anunciante, tú vas a buscar, por un lado tienes aquí la opción de webs y blogs, y por otro lado la de periódicos. Tú puedes entrar aquí en la parte de enlaces, perdón, de webs y blogs, y ves o buscas, por ejemplo, volviendo a la moda, como ejemplo, yo puedo buscar aquí, bueno, un blog de muchas formas. Primero, por categorías, puedes buscar por moda, vale, ya lo tengo marcado. Podemos buscar hasta cuánto nos queremos gastar, pues a lo mejor hasta 50 euros. Podemos comprar enlaces, pues había ahí un ejemplo que era hasta 2.000 euros, y así es, por ejemplo, si quieres comprar un enlace en el mundo, o en el país, o en un periódico grande, o en una página que tiene muchas, muchas visitas, pues evidentemente te va a costar mucho más dinero. Luego, ¿qué más cosas podemos buscar? Bueno, yo una de las cosas que miro es, por ejemplo, que el tráfico a la web sea un tráfico alto, es decir, que tenga bastantes visitas, no que sea una web con muy pocas visitas. También es importante, por ejemplo, que el dominio de la página sea un dominio alto. ¿Por qué? Porque esto también va a hacer que sea más caro. Pero si una de las páginas que nos está incluyendo un enlace hacia nuestra web son páginas con una buena autoridad de dominio o una buena autoridad de páginas, quiere decir que es de calidad. Porque a la hora de comprar enlaces, no tiene sentido comprar enlaces de páginas que están mal valoradas por Google. Entonces, eso es otra cosa que podríamos mirar. Bueno, aquí podemos filtrar por todas estas opciones, por ejemplo, por país, pues a lo mejor me interesa centrarme en España. Y ahora le vamos aquí a filtrar webs. Y nos van a salir páginas que se ofrecen, vamos, que se ofrecen, te venden, la posibilidad de que les compres un artículo con un enlace a tu página. Entonces, aquí te van saliendo los precios y las páginas. Es importante que miren las puntuaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí un 32 de autoridad de dominio está bastante bien. O sea que aunque te... Y aquí te fijate que el coste son 18 euros. Entonces, aquí a lo mejor blog sobre estilo y tendencias vintage. Yo sí que me iría también a SendRush para valorar en más detalle este blog o esta página. Yo aquí pues me iría... Tenemos aquí el panel de SendRush. Yo me iría aquí y miraría también cómo lo están haciendo. ¿Vale? Me iría aquí y miraría cuántas visitas. Pues la verdad es que tienen buen tráfico orgánico, están subiendo. Y el coste es solo 18 euros. O sea que lo veo muy bien. Una buena oportunidad. Entonces, yo me iría aquí, añadir al carrito. Y les indico de qué quiero el post. Pues, por ejemplo, quiero que escribas un blog de tendencias en bolsos verano 2020 o algo así. Le podemos decir la fecha en la que queremos que entregue el artículo. Siempre hay que dar un poco de margen para que se escriba el artículo. Puedo pedirle a una persona que escriba un artículo de un día para otro. Y luego en el número de enlaces podemos incluir un enlace o dos enlaces. Vamos a poner, por ejemplo, dos. Y aquí ponemos nuestra keyword. Si nosotros quisiéramos, si nuestra estrategia es mejorar el posicionamiento, por ejemplo, de una categoría que sea bolsos grandes de mujer o bolsos grandes de piel o bolsos grandes. Bueno, lo que queramos posicionar o mejorar el posicionamiento. Es decir, esto normalmente iría, lo normal es que vaya asociado a una categoría de nuestra tienda online. Aquí le diríamos la URL de esa categoría de mi tienda online y el enlace le diríamos que fuera follow. Y luego incluso podríamos incluir, pues por ejemplo, nuestra marca. Podríamos poner aquí Malababa, que es el ejemplo que estábamos siguiendo, y que mencione Malababa y vaya a la home. De forma que cuando escriba aquí las tendencias puede decir, se llaman muchísimo los bolsos grandes de mujer. En concreto os recomiendo estos de Malababa. Entonces, aquí incluso le podemos comentar eso. Es decir, que dentro de las tendencias queremos destacar los bolsos grandes de mujer y mencionar los de Malababa. Y aquí también lo pondríamos follow. Entonces, en este caso iría a, por ejemplo, si buscamos Malababa, ya por hacer el ejemplo completo, buscamos Malababa, aquí es Malababa Spain, y ahora aquí, pues la home sería esta. Con lo cual, podríamos poner aquí dentro, aquí, perdón, aquí no, aquí, en la estiria Malababa. Y luego si queremos destacar los bolsos grandes, no sé si tienen una, mira, bolsos grandes, pues le diríamos que enlazara con esta, con esta página, con la de bolsos grandes. Entonces, aquí estamos, nuestra palabra clave objetivo es bolsos grandes de mujer. Podría ser bolsos grandes, pero hay que ser un poco específico. Tampoco podemos comprar siempre los mismos enlaces con las mismas keywords. Hay que hacer una combinación de keywords. A lo mejor aquí compro bolsos grandes de mujer, pero en otro, otro día compro otro que sea bolsos grandes mujer, u otro día compro otro que sea bolsos grandes. Y así voy alternando lo que son las estrategias de palabras claves, pero siempre a lo mejor encaminadas a mejorar el posicionamiento de la categoría de bolsos grandes. Hay que tener una estrategia clara de qué es lo que queremos mejorar. Si queremos mejorar el SEO de una categoría o si queremos mejorar el SEO de un artículo en concreto del blog o si queremos mejorar el SEO de la marca, de la página home. Entonces, en función de eso, pues compramos los posts. Podemos decir términos habitar, tal, entonces lo añadiríamos al carrito y lo compraríamos. Bueno, lo ideal es ir mirando todas las opciones que tenemos y que de forma periódica hagamos esa compra de enlaces. Hay que hacerla de forma pausada, pero si es bueno que a lo mejor dediques un presupuesto mensual, pues yo qué sé, ya dependiendo de tus posibilidades, pero mínimo, por ejemplo, 50 euros, pues podrías a lo mejor comprar este 18 y este de 40. Y estás comprando dos enlaces. Entonces, lo que sí es importante es que mire la calidad de, por ejemplo, de lo que estás comprando. Aquí la, por ejemplo, es 22, un poquito más baja. Este de 30 tiene 29. Entonces, bueno, también que evidentemente que el blog cuadre con tu sector y con lo que tú quieres promocionar, ¿no? Pero fíjate la cantidad de opciones que tienes de comprar enlaces y a precios bastante económicos. Entonces, es una labor que puedes ir haciendo pues uno a semana o uno a la quincena y así vas creciendo también en enlaces. Pero, ya te decía, eso de forma natural. Hay muchas empresas que te venden, que te compramos 30 enlaces, te conseguimos 30 enlaces o 100 enlaces para mejorar. Cuidado con esas compras porque lo que te decía que tienes que hacerlo de forma pausada, es decir, que de repente Google vea que tienes 100 enlaces así sin más, va a sospechar y te puede penalizar. Entonces, esa compra de enlace hay que hacerla con estrategia y con cuidado. Pero siempre es muy importante pensando qué es lo que queremos promocionar o subir mejor el SEO. Es decir, yo compro un enlace pero ese enlace tiene que tener un objetivo para mí. No puedo comprar enlaces con palabras claves que para mí no signifiquen nada. Siempre hay que pensar en palabras claves que queremos mejorar. Entonces, esto nos va a valer por un lado para mejorar el posicionamiento de esas palabras claves y por otro lado estamos en cualquier caso mejorando el Lean Building porque estamos consiguiendo enlaces externos a nuestra página web. Y bueno, pues también podríamos comprar notas de prensa. Hay muchas páginas especializadas en notas de prensa. Si buscamos en Google por notas de prensa vamos a tener bastantes opciones de comprar notas de prensa. Nos va a salir aquí un montón de... Bueno, por PublishSuite ya podríamos hacerlo también. Está Prensa Link. También podéis comprar enlaces en Prensa Rank. En mi página web de Comercio Efectivo podéis encontrar diferentes artículos hablando de la compra de enlaces y donde podéis comprar esos enlaces. Pero aquí tenéis muchas opciones de comprar notas de prensa igual con enlaces. Porque también hay notas de prensa que son gratuitas pero la mayoría de notas de prensa que son gratuitas no te dejan incluir un enlace. Aquí el objetivo es que consigamos un enlace. Es como si tú por lo que sea consigues que un blog o un diario importante ponga un enlace o hable de ti pues por favor pídele que ponga un enlace. Yo te pongo un ejemplo y yo cuando tenía la tienda online de De Guapo pues conseguí que el diario Sur que es un diario que hay en Málaga que siguen muchísimos malagueños hablará de mi tienda online y entonces al principio publicó el artículo sin enlace y luego le pedí por favor que pusiera un enlace cuando hablara de De Guapo que pusiera un enlace a la tienda online. Pues eso realmente lo noté en una mejora bastante elevada de visitas a mi tienda online y de posicionamiento en Google porque que un periódico que puede tener cientos de miles de visitas al día con un enlace a tu tienda online pues Google puede pensar que tu tienda online tiene cierta relevancia y te va a mejorar en los resultados a subir en los resultados de búsqueda porque cuando alguien busca lo que quiere es mostrarle páginas que piense que son que aportan valor a esa búsqueda ¿no? Entonces bueno estos son recomendaciones que puedes seguir y márcate una estrategia de conseguir enlaces pues ponte por ejemplo o una hora al día o ponte una hora a la semana pero ponte esta estrategia de conseguir enlaces hacia tu tienda online porque lo vas a notar y ya ves que te lo estoy mostrando en los ejemplos que dentro de Zenrush es muy importante lo que te mide es la autoridad lo que te decía antes la autoridad de tu página el tráfico orgánico es decir el tráfico natural si tuvieras tráfico de pago también te lo mostraría y los backlinks entonces es muy importante es que está dentro del Zenrush una parte muy muy importante que hay que trabajar así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo gracias 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 gracias